Bienvenidos a un nuevo video del Four Season 5 En el día de hoy tenemos el Lamborghini Contouch del año 2021 Estamos aquí en la autopista en Horizon Wave Como pueden ver tenemos el auto que se parece un poco al Lamborghini Contouch La parte delante, pero en la parte de atrás por ejemplo se parece muchísimo a otros Lamborghinis Vamos a ver el interior Perfecto y vamos a escuchar un poquito como suena este auto Ahí está, vamos al plan de hoy, hacer las típicas tres carreras Vamos a hacer las carreras de, como se llaman estas, de Road Racing Entonces para empezar vamos a ir al festival, tenemos una acá atrás Pero quiero probar un poquito más el auto En el tema del manejo, velocidad, aceleración, etc. Entonces vamos a ir hasta acá El principal, vamos todo por ahí por la autopista Entonces, ahí se refala un poquito de que estamos en tierra Pero ahí estamos probando un poquito la aceleración que cambiaron esta parte de la autopista Lo pusieron con luces de neón, de neón, de neón Y ahí vamos, eso sí, me gustaría que por ejemplo pudieran colocar, no sé si ni fu ni fa De colocar a los autos luces de neón ahí por debajo Estilo con un poquito parecido al Need for Speed Un poquito más de personalización ¡Epa! ¿Y ese auto? ¿Y ese auto? ¿Qué pasó? Bueno, pues posible que vamos en la séptima marcha 330 kilómetros por hora, estando de stock Sin ningún toquecito, sin ninguna modificación Sin ningún cambio 350, 360, 357, 58 Un pelín, hay que decir que ahí vamos también un poquito de bajada Entonces, aumenta la velocidad Frenamos En 400 metros, llegarás a tu destino Vamos llegando a 400 metros 200, 100 metros, vamos probando un poco el manejo Llegaste a tu destino Lo tienes que estarle Se nota un poco que el manurio está un poquito duro Vamos a cambiar un poco en el tuneo El tema de la velocidad tiene buen Y el arranque también hace estable Entonces vamos a mejorar de tuneos Para comenzar primero la conversión Ahí estamos Entonces vamos a colocar el turo doble Entre transmisión se lo dejamos igual Y el motor Aquí Racing B12 Eso sí, no sé qué motor tiene el Lamborghini Contax Ahí no estoy muy informado Pero no pasa nada Entonces vamos a colocar los neumáticos de carrera Las anchuras Esto por acá El tema de los rines Se los voy a dejar normal Bueno, normal el de stock En tema del manejo Esto mejora el manejo a 7,3 Es un S1-900 de base S1-866 Está bueno Este es para los Playground Estaría bueno para probarlo los Playground Podríamos hacer un video Lo que sí estuve leyendo en los comentarios Y algunos de ustedes me estaban pidiendo De que jugara el eliminador Mientras que ahí vamos tuneando Vamos hablando de eso El eliminador El eliminador Como ya diciendo Esto es anti-lag El eliminador no lo he jugado mucho Por así decirlo Soy un novato Un manquito En tema del eliminador Porque no es He jugado pero no mucho Por ejemplo en el Horizon 4 En Reino Unido Lo jugué Para hacer unos logros Del eliminador Y al principio Fue un poquito de manco Pero después ya Lo de tantas partidas Fue mejorando Y también esquivando el árbol Porque si uno se estampa Con todo el árbol Ya es perdida Aquí Transmisión de carreras Transmisión de carreras 6 velocidades 8 velocidades Si lo colocamos De 6 velocidades Mejora todo Eso si El frenado No se nota mucho De mejora Pero también Mejoramos el peso Con la caja De 6 velocidades Bueno la transmisión Si yo creo Que la vamos a colocar De 6 velocidades En tema del peso Le este Y colocamos El diferencial de competición Entonces yo creo Que estaríamos listos Esto no se va a colocar O si Se lo coloco O no se lo coloco Eh El parachoques Delantero No se nota mucho Igual le queda bien De hecho Le queda bien Me gusta como queda Velocidad no le baja Le mejora el manejo Que es importantísimo Porque En stock El manejo Le falta un poco El frenado Sube bastante En las pruebas Es raro Ocupar Pero también sube Entonces se lo voy a colocar Y esto El frenado Sube 10 Pero Me gusta más El alerón De serie Aparte que El de fuerza Le falta Como un poquito Más de diseño Entonces vamos a Intelar la configuración De 1867 kilos A 1500 Y de potencia máxima 1200 caballos De fuerza Entonces vamos a Intelar la configuración La pintura Se lo voy a dejar Igual No se lo voy a cambiar En eso se lo dejamos Stock Ahora vamos a Ajustar el auto Alcanzo una velocidad Máxima De 400 kilómetros Vamos a comprobar Si esto lo bajamos A 3 Lo que es común En Que hemos hecho En otros autos 403 kilómetros No le subió Casi nada 309 401 Generalmente 303 3.15 400 kilómetros No está subiendo mucho 401 Estoy aquí Pero parece que De 0 a 100 400 402 Ahí le está bajando Ahí parece que Le está moviendo un poco 403 404 Si lo bajamos En 360 Le bajó En 0 a 100 A 437 Y velocidad máxima A 404 Vamos a ir probando Un poquito 404 Lo mejoramos Un poquito más 403 Se lo bajamos En 404 Eso es lo máximo Que podríamos decir El frenado Se lo bajamos igual Y entremos La aceleración Si yo Me gusta aquí Dejarlo a 100 100 Eso sí Eso sí Aquí no Me influye mucho Creo que se influye mucho 405 kilómetros Pero de 4,4 De 0 a 100 Y entera 4,1 Creo Entonces Si bajamos Esto 4,3 Si lo bajamos Ahora a 3 454 Ahora lo bajamos Pero 403 kilómetros 404 Y en 221 Creo que Mejorar El diferencial No fue muy Buena idea Para este auto Aquí En 2,90 Ojo que ahora Mejorando el diferencial 2,90 4,1 137 Y 404 kilómetros A ver si lo bajamos En 4,80 En 4,80 Perdón No En 2,80 En 3,900 Ojo que ahora En 3 segundos En 3 segundos Porque antes Era En 4 segundos Ok Y se lo bajamos En 2,70 3,900 8,800 No Se lo vamos a bajar En 2,80 Si Lo confirmamos Estaríamos listos Vamos ahora A probar Un poquito La autopista Y mientras quedamos La autopista Vamos A la carrera Entonces Como sigue De noche Vamos A Pum Pum A ver Cual Podríamos hacer Esta Yo creo Que vamos A hacer Esta Vamos A ir Por la autopista Vamos A probar Un poquito Estamos Desde la Cámara Interior En que momento La puse Ni me acuerdo Ni me acuerdo Vamos En 4,80 El manejo Se mejoró Bastante Noto Que mejoró Bastante El manejo Eso si El frenado Este Ahí Como que Se quería Ir un poco Y no Lo estaba Contrenando Eso Como así Me ha pasado También El Lamborghini Huracán El último Lamborghini Huracán El del 2022 No me acuerdo Como Se llamaba Y el otro Es un El Audi El Audi RS6 Abad Que una vez En tema El manejo Que No sé Si le han pasado Pero Digamos que Aquí giro Y después Como que Se va Muchísimo Se va Muchísimo Y no Lo controlo Sin querer No voy El auto Bueno La aceleración La tiene buena 330 En quinta 340 340 Voy a parar Un poquito Volvemos Una pequeña pausa Y seguimos Ahora al destino Vamos Aquí Sin querer Queriendo Probando La aceleración 290 Volvemos Probando Estamos a 2 km Volvemos a pasar En la zona Ahí de noche Se ve épico Esta zona Se ve Increíble Bien Eso sí Es verdad Que hay De los autos Para frente Eso sí Aquí no se ve Porque no tengo La radio Prendida Como que Me quedan 2 km Y ahora 4 ¿Por qué? Ah Porque Se me iba Por aquí Entonces vamos A tomar Un atajo Permiso Recalculando Ruta Ahí está Ahora sí 2 km Y ya no habían sumado Otros 2 km Más Epa Ahí el manejo Ahí Uh Un poquito De Rafael Esto sí El manejo No es que sea Perfecto Perfecto Pero Se defiende En 400 metros Gira a la derecha Esto defiende Un poco Yo como que noto Que las ruedas Estuvieran Estuvieran mojadas Ahí como que No se pegaran En 200 metros Llegarás a tu destino Desde que tengo Activado Las 6 cilolas Llegaste a tu destino Y llegamos al evento Entonces vamos a Individual Split En vista del mar Lamborghini Y vamos a probar Yo creo Que mejor Vamos a probar 2 carreras De 3 Vamos a hacer Un cambio De planes Vamos a probar Esta y otra Y En la tercera carrera Yo creo que vamos a probar Por así decirlo El mapa Que estoy preparando Para Para subir En En los shorts Voy a probar El auto ahí Entonces Volvemos Volvemos Iniciamos A ver si El arranque Y el rimac Factor como La gran anteromía Adelantamos El Lotus No hay otros problemas 200 kilómetros Aquí el frenado 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 Me lleve El centro Me lo lleve Me acaban de adelantar Ese es Otro Lotus El otro Negrito No No lo cacho No No sé cuál es Me lleve ahí El El Sembo No fue a propósito Eso sí Pensé que iba a frenar Antes Aquí el manejo No Aquí el manejo Me Me llevo un poco Y aquí el frenado De nuevo No El frenado No No está Como muy Muy potente La fuerza del frenado Hay que frenar Muchísimo Antes Pero mucho Antes El frenado A frenzándolo Bien Ahí Frenando Ahí Adelantamos Eso sí El primero Un poquito De atajo Nos llevamos El castele Eso sí Adelantamos Al tercero No Es que No Hay malas No sé Si fue mal El alto O mala Mía Pero Malas Malas Vamos 68% Nos vamos Muy Controlados Así que El manejo No lo noto Que se pegue Que se pegue Que se pegue Que se pegue Mucho En las Curvas Como que Noto Que Se respara No hay Estaba Tendiendo Adelante Voy a Retroceder Voy a Comprobar Porque comencé A frenar No De muchísimo Antes Ahí se ven Las marcas De 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 Neumáticos Retroceder Vamos A Haciendo De nuevo Y ahora Me Tendiendo Nada más Lo planeante Me Tendiendo Nada más Y Pum El manejo Si El manejo De este auto Está un poquito Difícil Y vamos A terminar En cuarto Vamos A terminar En cuarto No Nos fue Por decirlo Bastante Bastante mal Bastante mal En esta carrera En cuarto En dos minutos Con cuatro segundos Mejor dicho En cuatro Ja Vamos Vamos a Ir a otra Carrera No Nos fue Muy bien En esa Entonces Vamos a Comprobar Vamos a Ir en esta Vamos a Hacer ahora Un viaje Rápido Para No perder Mucho Tiempo Pero Le costaba Le costaba Mucho El auto Sobre todo En el Frenado Pero bueno Antes de comenzar Antes de comenzar Voy a decir Una cosita No una cosita Antes de meterme Que he En frenado Voy a modificarle un poco La fuerza de frenado Y se va a colocar En 150% Y esto Solamente por modificarla A ver En la Ribera Creo Para que se ve Bien Entonces Vamos a Ver ahora El manejo Siendo de que Supuestamente Mejoré El manejo No Se nota Mucho En altas Velocidades Como se oye El manejo Suele Como Rafalarse Un poquito Mira Ahí veo Un McLaren Un McLaren En color Negro Se dejó Un poquito Pero Vamos a ver Ahora En tema De frenado A ver Si nos Ayuda Un poco Porque En la anterior Ferreria Con el frenado Me lleve Alguno auto Después Arrasé Coger ¿Ves? Uy Yo pensé Que se me salte El punto de control Yo pensé Que salte El punto de control Me lleve Las Por así decir La Por así decir La La Se me arrancó Pero bueno A las paredes A ver Si Las paredes Y parece que ahora El frenado Oh Ni haganas Pero En la anterior Furba Parece que el frenado No noto mejor Porque le aumente La fuerza En tema De los T A ver Si El frenado Si El manejo Va a seguir Igual Es claro Porque eso No No Me dificamos Más Y También Ya está Al máximo Eso No No Se puede Modificar Más Aquí Viene Una Fuga Cerrada Y Vamos A Probar Mejor El frenado Y Medio Por Frenado Pum Me lleve Un poquito La pared Hice un Criñito Estoy probando El manejo En 200 Kilómetros El manejo Excelente Ahí La Garra De la Autos De Este Lamborghini Contax Como Pero Pero La Parte Trasera Se Probece Muchisimo A Los Otros Lamborghinis El Lotus Le Corre Le Corre El Lotus Me Ganó En Velocidad Punta La Velocidad Punta Me Ganó Ese Pulgo De Que Este Lamborghini Contax Le Falta Un Poquito Velocidad Punta Eso Si Me Gutería Compararlo Con El Anterior Lamborghini Contax Lo Legendario Que Lo Tenemos Podría También Hacerle Un Vedeito Un Vedeito Colocarlo No Se De Rally Por Ejemplo Para Gan Un Tito De Rally Y Como Iba Diciendo Cuando Iba Tuneando También Que Me Acordé Ahora En Tema Del Eliminator A ver Si Podría Traer Un Eliminator Volviendo A jugar No Más Que Volviendo Sino Volver A Entrar A Otra vez Si Podemos Porque Hace Tiempo Yo Jugué Alguna Partidita En El 5 También Jugué Alguna Partidita También Para Logro En El Port Diciendo Para Logro Más Que Es Juguado Por Dicirlo Por No Sé Porque Tener De Can De Juguar No Lo He Juguado Así Solamente Lo He Jugado Para Obtener Logros Entonces Podríamos Grabar Un Video De Eliminator A 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 observamos comprobación del auto lamborghini contact vamos a probarlo es de un desafío en tema de salto y vamos a ver si alcanza los demás autos ahora eso sí no creo que mucho porque la velocidad punta le falló un poquito en la anterior carrera por ejemplo con el lotus ahora si tocan lotus mejor dicho el lotus ese era él vale mira no era no me acuerdo son tantos autos que no me acuerdo de ese lotus se me olvidó no no me acuerdo bueno aquí van a tocar diferentes tipos de autos van a tocar todos terrenos sub goten así no sé pero aquí me meten todo el force yo entro con un lamborghini contact pero meto todos tipos de autos eso sí me gustaría que emitieran autos que sean como más de la categoría del auto el cuantos es que hay un mío un auto chino acabamos de adelantar a los dos y vamos probando un poquito de un mapa y adelantamos a todos ahí en esa en ese salto donde todos se fueron para el lado yo creo que ahí fue un punto de fun 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 hay que corregir eso en tema el mapa porque por así decirlo el mapa también está pero ganamos ahí pueden ver como entre comillas un poco en mayor expectativa del no expectativa no mejor este me mejor me mejor vista mejor dicho del mapa ya que en el chat se ve medio recortado ya que no edisteis así mayor explicaciones lo voy a ir dejando por aquí entonces me gusta a mí dejarlo en un ladito como más para estacionar el agua no llegar y estacionar en la calle entonces yo creo que voy a dejar acá la izquierda 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 si vamos 1 y aquí en donde en el mapa bajo la izquierda aquí en el cartelito xp voy a ir dejando aquí entonces la fotito ahí está la fotito en tema de mañanita eh se ve bien ahí el auto se ve bien vamos a la hora del día mañana 1 hora de tarde no voy a dejar mañana vamos a ir dejando por aquí si les gustó el vídeo no se olviden de darle like suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo chao chao